Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sofí y vamos a comenzar la clase en cuatro puntos. Deja tus manos por abajo de tus hombros, tus rodillas por abajo de tu cadera. No dejes que tu espalda se arque ni se jorobe. Empuja con tus brazos el piso y mantén tu cabeza neutral. Vamos a extender la columna con la inhalación, postura de vaca, mira hacia arriba, abre el pecho. Con tu exhalación gato, redondita tu espalda, tu cabeza entre tus brazos. Inhalas para extender vaca, exhalas para flexionar gato. Ve a tu ritmo, inhalando, extiendes, exhalando, flexionas. Inhalas, extiendes, exhalas, flexiona, empuja el piso con tus brazos. Una más, extiendes, flexionas y nos quedamos con la espalda derechita. Empuja bien con yemas de tus dedos en el piso y vamos a balancearnos adelante y atrás. Llevas tu peso hacia adelante, tu cadera atrás, tus hombros sobrepasando la línea de tus muñecas. Presiona con tus dedos el piso, adelante y atrás. Nos vamos a quedar al centro y vamos a girar las manos hacia los costados. Tus dedos de tus manos miran hacia la parte larga del tapete. Y ahí nos mecemos hacia la derecha y a la izquierda. Nota como el peso de tu cuerpo viaja desde el talón de tus manos hasta los deditos de tus manos. Nos vamos a quedar al centro y vamos a girar la mano hacia atrás. Si puedes, a la altura de tus rodillas o si no, a 45 grados más o menos. Y ahí nos mecemos adelante y atrás. No vayas tan atrás donde tú sientas un ligero estiramiento en tu antebrazo. Un movimiento más y regresamos los deditos mirando hacia adelante. Lleva tu cadera hacia atrás a postura del niño. Deja tus brazos estirados, tu cabeza relajada. Respira profundo. Con tu siguiente inhalación entramos a una media plancha. Tus rodillas en el piso, empuja con tus brazos el tapete. Te puedes quedar aquí o puedes entrar a una postura de la plancha. Cuidando que tu espalda no se arquee. Y vamos a empujar la cadera arriba y atrás para entrar a la postura del perro mirando abajo. Ahí comienzas a mover tus piernas. Talón derecho al piso y luego izquierdo al piso. Sigue presionando con deditos de tus manos el piso y tu cabeza relajada. Detén el movimiento. Puedes dejar rodillas dobladas o estiradas en el perro mirando abajo. Mira hacia adelante y comienza de varios pasos a llevar tus pies hacia tus manos. Dobla rodillas. Deja tu abdomen y tu pecho cerca de tus piernas. Tu cabeza relajada. Hombros relajados. Con tu inhalación lleva tus manos sobre tus espinillas. Alarga tu espalda, mira al frente. Y con la exhalación te doblas de nuevo hacia tus piernas. Inhalas, Ardha Uttanasana, manos sobre tus espinillas. Exhalas, Uttanasana, manos hacia el piso, cabeza, troncos relajados. Inhalas para estirar, Ardha Uttanasana. Y exhalas, te doblas, Uttanasana. Vamos a subir redondita la espalda. Dibujamos un círculo con los brazos para colocarnos de pie. Llevas tus brazos hacia el cielo, mira pulgares. Tus manos al centro del pecho. Y hacia los costados, Entadasana. Vamos a comenzar con Saludo al Sol. Camina al frente de tu tapete. Inhalas, llevas brazos hacia arriba, Uttanasana. Con tu exhalación te doblas, Uttanasana. Abdomen a tus piernas, manos al piso. Te alargas, Ardha Uttanasana, manos sobre piernas. Mira al frente. Dos pasos largos atrás, a una plancha. Cuida que la cadera no caiga. Rodillas al piso, doblas codos y bajas tu cuerpo en una pieza medio chaturanga. Vamos a hacer tres cobras, bebés. Dibujas círculo con tus hombros, despegas pecho y cabeza. Y con tu exhalación bajas. Inhalas, subes, cobra bebé, hombros hacia atrás, que la cabeza no cuelgue atrás ni abajo. Bajas. Y subes, o una última cobra. Te empujas con tus brazos, pero mirando abajo. Puedes dejar piernas dobladas o estiradas, o moverlas si necesitas calentar un poquito más esas piernas. Inhala profundo. Exhala, mira al frente y da dos o varios pasos al frente del tapete. Te alargas, arda, uttanasana, manos, espinillas o tobillos. Te doblas, abdomen a tus piernas, manos al piso, uttanasana. Sube, redondita tu espalda, tus brazos hacia arriba, urdhajastasana, manos al centro de tu pecho. Pitadasana, brazos a los costados. Repetimos, saludo al sol. Inhalas, brazos hacia arriba, urdhajastasana. Te doblas, uttanasana, abdomen a tus piernas. Arda, uttanasana, manos al piso, tobillos o espinillas. Y das dos pasos largos atrás a una plancha, hombros por encima de muñecas, activa abdomen. Puedes bajar rodillas al piso, medio chaturanga o chaturanga en una pieza, bajas tu cuerpo. Sube solo una cobra, hombros abajo y atrás. Y te empujas al perro mirando abajo. Mantén tu mirada fija a un punto. Y respira profundo. Mira hacia adelante y camina. Dos o varios pasos al frente de tu tapete. Te alargas, arda, uttanasana, manos al piso o a tus piernas. Te doblas, uttanasana, manos al piso. Abdomen hacia tus piernas. Te alargas, uttanasana, mira hacia adelante, estás de pie. Manos al centro del pecho y brazos a los costados. Tadasana. Lleva tu cadera hacia atrás doblando rodillas. Postura de la silla. Tus manos rozan el piso. Puedes dejar tus brazos a la altura de tus hombros o cerca de tus orejas. Peso a los talones. Lleva tus manos juntas al centro de tu pecho y gira hacia tu pierna derecha. Puedes dejar tu codo entre tus piernas o sobre la pierna derecha. El codo izquierdo haciendo una rotación. Regresas a silla. Dejas tu peso sobre tu pierna derecha y das un paso largo atrás, un gran desplante, ashtachandrasana. Tu tronco erguido, tus brazos por encima de tu cabeza. La pierna izquierda estirada o ligeramente doblada. Lleva tus brazos hacia los costados. Inclina tu tronco ligeramente hacia tu pierna derecha. Esconde ombligo y aleja hombros de tus orejas. Con tu exhalación apoya manos en el piso enmarcando a tu pie derecho en postura del corredor. Tus piernas fuertes, tu mirada al frente. Inhala. Con tu exhalación vas a dar un paso largo atrás al perro mirando abajo. Si eres principiante vas a cuatro puntos y vas a llevar tu pierna derecha hacia atrás a la altura de tu cadera. Con tu exhalación tu rodilla hacia tu barbilla. Y repites tres a cinco veces. Si no te quedas en perro mirando abajo, llevas tu pierna derecha hacia arriba y vamos a entrar a una plancha y a llevar la rodilla hacia la barbilla. Inhalas, vuelves a patear, pierna derecha hacia arriba, perro tres puntos, plancha, rodilla, barbilla. Perro tres puntos, plancha, rodilla, barbilla. Sostienes, buscas tu vinyasa o te saltas vinyasa si no quieres hacer los chaturangas. Te quedas en perro mirando abajo o cuatro puntos. Nos encontramos en perro mirando abajo. Respiras. Miras hacia adelante. Y comienzas a caminar varios pasitos o dos pasos al frente del tapete. Te alargas. Ardha uttanasana. Manos sobre piernas o el piso. Uttanasana. Abdomen a tus piernas. Cabeza relajada. Y subes redondita tu espalda, un círculo con tus brazos. Uttanasana. Manos al centro del pecho. Y Tadasana, brazos a los costados. Repetimos silla, nalgas atrás, doblas rodillas, tus manos rozan el piso, apuntas hacia adelante con los brazos o hacia arriba. Junta palmas de tus manos, llévalas al centro de tu pecho y rota ahora hacia la izquierda, el codo derecho, entre tus piernas o sobre tu pierna izquierda. Mirada hacia arriba o al frente. Vamos a regresar a silla. Brazos hacia arriba. Damos un paso largo atrás ahora con la pierna derecha, un gran desplante. Nos quedamos con la pierna izquierda al frente, hombros relajados en Ashtachandrasana. Relaja tus brazos hacia los costados y te inclinas 45 grados hacia tu pierna izquierda. Escondo ombligo, hombros alejados de las orejas. Corredor, manos enmarcando a tu pie, baja un poquito más la cadera. Mirada al frente. De nuevo, si necesitas modificar, entras primero al perro mirando abajo y buscas tus cuatro puntos. Ahora con la pierna izquierda fuera del tapete acercas rodilla-barbilla. Y si no, desde perro mirando abajo, llevas pierna izquierda hacia el cielo, plancha, rodilla-barbilla. Pon tu inhalación, perro tres puntos, plancha, rodilla-barbilla. Última, perro tres puntos, patea pierna hacia arriba, plancha, rodilla-barbilla, sosténlo. Dinyasa, o te quedas en perro mirando abajo, o cuatro puntos. Cobra inhalando y exhalas, perro mirando abajo. Relaja cabeza entre tus brazos y mantén tu mirada fija a un punto. Inhalas, llevas pierna derecha hacia arriba. Con tu exhalación, vamos a llevar el pie derecho por fuera de la mano derecha, postura de lagarto. Bajas rodilla izquierda al piso. Tus manos se quedan en el piso, a un lado de tu pie, o un poquito más adelante. Último nivel. Puedes dejar tus antebrazos en el piso. Postura de lagarto. Tu espalda lo más alargada que puedas. Respira profundo y suave. Apoya manos en el piso. Lleva tu mano derecha por encima de tu pierna derecha. Y ayúdate a empujar un poquito esa pierna. Que se despegue un poco la planta de tu pie. Postura del dragón o modificación del lagarto. Estás rotando a tu tronco. Regresa tu mano al piso. Estira la pierna izquierda. Y damos paso largo atrás, plancha, perro mirando abajo. O directamente a tu perro mirando abajo. Vas a buscar sentarte en el tapete. Deja tus plantas de tus pies apoyadas en el piso. Tus manos por atrás de tus rodillas. Nivel 1. Lleva tu tronco ligeramente atrás. Te quedas con tus deditos de tus pies en el piso. Tus pies fuera del piso. Nivel 2. Nivel 3. Tus espinillas paralelas al piso. Nivel 4. Tus brazos fuera de tus piernas. Opcional. Estiras piernas sosteniendo con tus manos las piernas. O dejas tus brazos hacia los costados en Navasana. Baja tus pies. Y vamos a buscar acostarnos sobre el tapete. Dejas tus manos apuntando al cielo. Y elevas tus piernas llevando rodillas cerca del pecho. Vas a intentar llevar tus rodillas lo más cercano a tu pecho o a tus brazos. Si puedes despegar un poco tus glúteos del piso, hazlo. Vas a sostener tus rodillas lo más cercano a tus brazos. Y los doblas como en chaturanga. Tus palmas de tus manos como si estuvieran tocando el piso. Este va a ser tu versión de cuervo. Si eres principiante o si molesta muñeca o el hombro. Eleva tu tronco llevando frente a las rodillas. Y descansas. Vas a llevar tus manos por atrás de tu nuca. Vamos a hacer bicicletas. Doblas pierna derecha, codo izquierdo a la rodilla. La pierna contraria estirada. Y vas rotando hacia la derecha y hacia la izquierda. Una pierna doblada y la otra estirada. La que está estirada puedes llevarla hacia el cielo o hacia abajo. Y rota desde tu tronco sin juntar tus codos por enfrente de tu cara. Sigue con el movimiento si necesitas descansar. Puedes descansar si necesitas hacer los abdominales más rápidos. Hazlo más rápido. Descansamos un momento. Puedes buscar sentarte balanceándote hacia adelante. O si quieres seguir trabajando el abdomen. Te acuestas con piernas estiradas. Brazos hacia arriba. Y con la fuerza de tu abdomen subes. Redondita tu espalda hasta colocarte en una posición sentada. Y de ahí buscas cuatro puntos para hacer tu vinyasa o perro mirando abajo. Plancha, chaturanga o medio chaturanga. Cobra y perro mirando abajo. Recuerda que te puedes saltar los vinyasas. Vamos a elevar la pierna izquierda hacia el cielo. Y vamos a dar un paso largo al frente. Tu pie por fuera de tu mano. Lagarto. Rodilla derecha en el piso. Manos en el piso. O buscas colocar los antebrazos sobre el tapete. Lo que se sienta mejor en tu cuerpo. Espalda derechita. Tu respiración suave y profunda. Poco a poco comienzas a salir de la postura apoyando manos en el piso. Tu brazo izquierdo lo vas a llevar por encima de tu pierna izquierda y empuja tu pierna despegando si es posible tu planta del pie fuera del tapete. Estás rotando ligeramente tu tronco y mirando sobre tu hombro izquierdo. Regresa tu mano al piso y buscamos plancha o directamente perro mirando abajo. Buscamos sentarnos en el tapete y vamos a hacer de nuevo postura de navasana o bote. El nivel que te quede mejor. Uno, deditos de tus pies en el piso. Estás sobre tus isquiones. Pies fuera del tapete. Nivel 2. Espinillas paralelas al piso. Tres. Brazos fuera de tus piernas. Cuatro. Si puedes estirar tus piernas por completo estíralas y completamente opcional tus brazos sin sostener a tus piernas. Apoyas pies en el piso y buscas recostarte lento vértebra a vértebra sobre el tapete. Preparación de cuervo o modificación de cuervo. Dobla tus rodillas, manos al cielo, acercas rodillas a pecho o a brazos. De nuevo con tu exhalación, rodillas a pecho o a brazos. Nos quedamos con las rodillas cerca de los brazos. Dobla tus codos y tus muñecas como si estuvieras en una plancha. Eleva tu tronco para activar más abdomen. Y descansas. Vamos a bicicletas. Tus manos por atrás de tu nuca. Estira la pierna que quieras y vas hacia la que está doblada. Codo y pierna contrario. Vamos derecha, centro, izquierda. Rotando desde tronco. Evita que el movimiento salga desde la cabeza. Inhalas y exhalas, rotas. Centro y rotas. Puedes ir más rápido, más lento o descansar en el momento que tu cuerpo te lo indique. Descansamos abrazando las piernas hacia el pecho. Y de nuevo vamos a buscar sentarnos, ya sea balanceándote con la fuerza de tus brazos o si quieres trabajar más abdomen, estiras piernas, manos arriba, vértebra a vértebra, te despegas del tapete para sentarte en una posición de dandasana o bastón. Y buscamos vinyasa o perro mirando abajo. Quédate en el perro mirando abajo, tu cabeza relajada. Vamos a intentar hacer la postura de malasana. Vas a separar tus piernas más ancho que tu cadera, lo ancho del tapete y caminas tus manos hacia tus pies. Dejas tus talones adentro, tus puntas afuera. Nivel 1, bajas tu cadera con manos en el piso o manos sobre tus muslos, mirada hacia adelante. Los otros niveles es llevar tus nalgas lo más abajo posible, manos en el piso o al centro de tu pecho. Recuerda escuchar a tu cuerpo. Quédate en la postura que mejor le convenga hoy. Lleva tus manos al piso y caminas al perro mirando abajo, tu cabeza entre tus brazos. Vamos a buscar postura del cuervo para principiantes o alguna lesión en el hombro o muñeca. Te acuestas boca arriba, brazos hacia arriba como lo hicimos en la serie de abdominales, codos hacia tus tríceps y te encorvas un poquito. Te puedes quedar ahí. Si no, nos vamos al perro mirando abajo. Apoyas manos en el piso y comienzas a caminar tus pies hacia tus manos. Pías a manos. Mirada hacia adelante. Te paras de puntita sobre tus pies. Tus manos deben de estar más o menos una mano de distancia alejadas de tus pies y presionas bien con tus yemas de tus dedos. Tus rodillas por adentro de tus brazos o por afuera. Primer nivel sobre manos. Solamente vas a buscar balancearte hacia adelante y hacia atrás. Llevas tu peso adelante y atrás, tus codos doblados, tus piernas sobre tus brazos. Ahí te puedes quedar o puedes buscar elevar un pie, bajas y luego elevas el otro y bajas. Quédate en el nivel en el que te sientas fuerte. Si es posible, dejas un pie arriba y después elevas el otro. Si necesitas bajar, bajas. Si ya conoces la postura, quédate ahí en la postura, tus dos pies fuera del piso, tu peso adelante y tu mirada siempre hacia adelante. Descansas y vamos a estirar un poco las muñecas si necesitas. O si necesitas hacer de nuevo la postura, si quieres hacerla de nuevo, la hacemos. Acuérdate, peso hacia adelante, tus rodillas cerca de tus axilas o más arriba de tu codo. Elevas piernas, mirada hacia adelante. Ahora sí, vamos a estirar muñecas. Te acomodas en cuatro puntos, llevas el dorso de tu mano sobre el tapete y luego de una mano y luego el otro. Puedes dejar tus manos por enfrente de tus rodillas o a un lado de tus rodillas y llevar tu cadera atrás. La manera que a ti te quede mejor esta postura. Respira. Y aquí vamos a buscar la postura del niño. Deja tus brazos hacia atrás, tu frente sobre el tapete. Respira profundo, relajando hombros, brazos, cabeza. Nota cómo se siente tu cuerpo. Lleva tus brazos hacia adelante, vamos a ir a postura del cachorro. Rodilla y cadera se quedan alineados. Llevas tus brazos hacia adelante, frente o barbilla al piso. Tu pecho cerca del piso. Siente cómo se estira abdomen, hombros, brazos y espalda. Y respira profundo. Vamos a postura del niño de nuevo y esta vez vas a doblar tus brazos. Juntas palmas de tus manos y diriges tus pulgares por atrás de tu cuello, hacia tu nuca. Vas a sentir que se estiran un poco los tríceps. Quédate ahí respirando. Respira. Con tu siguiente exhalación, relajas tus brazos. Los puedes dejar hacia adelante, hacia atrás o una mano encima de la otra y tu frente sobre tus manos. Relaja tu cuerpo. Nota tu respiración. Puedes poner pausa al video y quedarte en esta postura todo el tiempo que tú lo desees. Si ya no tienes mucho tiempo, te puedes quedar ahí o sentarte sobre tus talones. Terminamos la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal, prender la campanita, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.